El Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes ponen conocimiento de la comunidad la oferta académica para el año 2014 con propuestas presenciales con duraciones que oscilan entre 2 y 4 años Tecnicatura Superior en Análisis de Sistema de Información Profesorado de Lengua Tecnicatura Superior en Operador de Psicología Social Licenciatura en Educación Religiosa Profesorado en Educación Secundaria en Informática y Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura Durante todo el año pone a disposición de docentes y alumnos una interesante propuesta de conferencias, talleres de formación, seminarios y ciclos de charlas en relación directa con las distintas carreras que se dictan Dispone de un espacio virtual en contacto directo con los docentes y de una biblioteca especializada para lectura, investigación y producción de conocimientos a lo largo de su historial de casi 50 años ha dado respuestas a las demandas de perfeccionamiento y postitulación de carácter innovador siendo una de las instituciones de formación docente con más trayectoria y compromiso con la educación superior de la región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!